Ahora, el punto es cómo atiendo al paciente. Segunda pregunta, ¿cuál cree que es la razón más frecuente para que un paciente perciba una mala atención en el hospital? Circunscribámonos a un paciente que viene a atenderse por consultorio. A ver, demoren atención, médico atiende apurado, sistema administrativo deficiente, médico no resuelve dudas. A ver, el punto 3 no depende del médico, obviamente. Depende de trámites administrativos, de colas, etcétera, etcétera. El punto 2, punto 4 y punto 5 sí depende del médico. Estos tres puntos dependen de un parámetro que lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien ha visto la película El Doctor, que no es The Physician, por si acaso? Esto es solo un segmento. Oh, how long have you had this throat? All my life. I don't know, a couple of, a little while. I can't really see anything. A little swelling, some inflammation. Nothing to really worry about. Are you steaming or what? What? No, nothing. Oh, nothing. No wonder you still got a tickle. What are you doing wasting my time? I'm married to a doctor's wife. You too, huh? Should I be referring you to someone? No. You're right, I should be steaming. I'll write you a note for some antibiotics. Better I should write to Ann, prescribed TLC. How is she? She's terrific. I never see you guys since your dad passed on. No, I kept clearing my throat. It was like this habit thing. Here, Jackie. Thanks. How's business in the big league? We're killing him. El personaje principal es el doctor Maquí, que es el paciente acá. El médico que lo atiende es un amigo suyo que él consultaba. Eso es una consulta, por si acaso. Obviamente un poco informal por la relación entre las dos personas, ¿no? Son amigos. Y el doctor Maquí estaba consultando por una molestia en la garganta. Entonces, acá hay una atención en consulta médica. ¿Cuál crees que era el diagnóstico? Pues no se menciona, ¿no? Claro, claro, obviamente. A ver, ¿quién no vio la película? Me levantó la mano. ¿Tú no viste? ¿Cuál crees que era el diagnóstico? Faringitis, ya. ¿Y qué le recetó? Antibióticos, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró? Más o menos. Cinco minutos. Dos minutos, ya. Menos de un minuto, ¿no? Bueno, casi menos de dos minutos, perdón. A lo mucho dos minutos, ¿no? El diagnóstico fue una infección respiratoria, probablemente faringitis y el manejo fue antibióticos. Acá hay varias partes, ¿no? Una es recoger síntomas, otro es algo de examen físico, pensamiento de diagnóstico, planteamiento de diagnóstico, planteamiento de tratamiento. Todo eso es lo que tienen que hacer en una consulta. Llenar recetas también. Todo lo que han visto en el video.